Hola a todos, vamos a continuar con The World With You En el capítulo anterior descubrimos quién nos mató Y fue nuestro querido compañero Yosu Aunque de querido nada, porque la verdad es que es un personaje que se le coge bastante odio Pero ya veréis lo que pasa Pero en fin, ya solamente nos quedan 3 días para acabar esta semana Y... bueno, 2 días para lo que sería usar el sabe que me pasaron Hola, sí, señor H, soy yo Me ha sacado un rastreador roto y a mí el móvil, no me quejo Ni llamo al señor H porque se me ha roto el móvil, o sea, la cámara del móvil Que ni siquiera... no... es que ni siquiera sé si la cámara... o sea, el móvil de Neku tiene cámara Él me ha matado ¿Por qué? ¿Qué ganaría él con ello? Lo más rápido es preguntarle Uff, no Todavía no tengo pruebas suficientes Y además, 3 días 3 días más y... se acaba todo Solo hasta los 18, solo hasta los 18 Es que me recuerdo mucho eso, una cosa de los Simpsons que acabo de decir de Lisa Hoy tampoco hay misión Sí, podremos ir allí Hay otra cosa que también me preocupa Vaya, por Dios A mí me preocupa más que me hayas matado, ¿qué quieres que te diga? 3 días más con él Está mal de la olla Tengo que andarme con pies de plomo Pues... te diría que cogieses las botas de hierro, creo que se llamaban así, bueno, de igual Más te vale Vale, gracias Hasta luego Pues nada, tenemos que ir a ver al señor H, mira tú que alegría me hace Esto es por Siki Puedo aguantar unos días más Así se habla Neku ¿Estamos listos? Antes tengo una pregunta Oh, ¿qué quieres Neku? ¿Qué es lo que quieres? ¿Otra vez? Ya te lo dije Voy a secuestrar Cebuya Pero, ¿eso qué quiero decir? Estás buscando algún río ¿Y luego qué? Dímelo O tendrás que seguir solo Ah, está bien Lo diré de una forma simple ¿Recuerdas quién manda en Cebuya? El compositor Muy bien Ahora mismo él tiene Cebuya bajo su control Quiero cambiar eso ¿Cambiarlo? ¡Espera! ¿Vas a entrar a saco en la guarida del compositor? Más o menos Primero debo encontrarlo Debo estar... Debe de estar en el río de Cebuya Da ahí nuestra búsqueda ¿Satisfecho? Así que, compositor Hemos estado dando vueltas por toda Cebuya buscándole Con un rastreador roto Sí Vaya pérdida de tiempo ¿Verdad? Espera Por eso el Reaper basurero está buscando A mí seguramente Supongo que anda detrás de mí Lo que me faltaba Estoy aquí para ganar No puedo arriesgarme ni un pelo Yo tampoco Pero es que yo estoy con mi vida y con la de Siki ¿Y por qué estás? ¡Ah! Cequillo es un demonio Un poco Es un poquito insoportable la verdad ¿Listo para ir a la cafetería del señor H? ¿Para qué? ¿Para qué abrirle el rastreador, Otto? ¿Vas a seguir buscando al compositor? Por supuesto Ahora vamos Ya has hecho tus preguntas Pues ala Vamos para allá Bueno, pues Uy Mira, es todos los Reapers Bueno, carilla ¿Cuál es el gran misterio que mencionaste ayer? Oh, solo son cascos el principito Es demasiado bueno ¿Esos dos? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a averiguarlo Espera ¿Cómo? No podemos tocar a los jugadores Órdenes del... Órdenes del GM ¿Recuerdas? Pues voy a ser listo Además Ahora vamos a jugar un jueguecito ¿Y por qué es diferente? Esos detalles no importan Bueno Yo me aburro Me apunto Pues Yuju Vamos a jugar con los señores Reapers Bueno Vamos de camino a la calle O sea, al café del señor H Y cómo no Ya Ya me ha aparecido No tan rápido Mira ¿Veis? ¿Eh? Hola chicos ¿Cómo os va? Tú ¿Qué quieres? ¿Os apetece un pequeño juego? ¿Perdona? Mira Estamos ocupados Bah Qué poco me queréis Mataste a nuestra amiga Como para Es que no sé Eh, Uzuki Voy Aquí está ¿Eh? Y es que en realidad Son buenos estos dos Son como el Team Rocket Como Jesse y James Muro colocado Lo siento ¿Eh? ¿Y ahora? Jugamos Creo que sí Yuju Qué alegría me hace Ah Genial Pues nada Pues vamos a tirar por otro camino Ya que por arriba no podemos seguir Por aquí Aquí también hay un Reaper ¿Queréis pasar? Haced que debe sea lo que más se lleve por aquí Vale Vamos a equiparnos los pins Porque recuerdo que teníamos pins de D más B Sí Es que tenemos Mira Este es D más B Esto lo sé por el dibujo D más B Y este creo que también es D más B Sí Perfecto Uh, que me morirá la mía Bueno, pues echamos una cadena de combates Y digo yo que con eso nos bastará Para que nos abran el camino Espero que el ratón O sea, es que tengo Eh, lo que es El puntero Me va un poquito mal O sea, es que intenté grabar esta parte Un par de veces antes Y por culpa de que el ratón me iba mal Tuve que dejarlo Eh, bueno Eh, como vamos a luchar ahora Voy a sacar un tema Que se está hablando bastante de la hora Que es sobre Square Ennis Y lo bien que está tratando sus fans últimamente Vale Vale, para empezar Square está Um, olvidándose mucho de los fans En plan Eh, que por lo menos aquí No traducen los juegos en español Vale Entiendo que Eh, sí Eh, ay Que mal me estoy explicando ahora A ver Lo que me refiero Si los juegos de ellos No hubieran llegado antes en español aquí No me molestaría Ni me quejaría Pero es que No sé Llevan llegando español Desde hace años Y que ahora Eh, de golpe Dejen de traducirlos Porque así me da bastante rabia Y por ejemplo Esto ya nos lo hicieron Con el Kingdom Hearts Eh, de la 3DS Que Ojo Si Kingdom Hearts No se vendiera bien en España Lo entendería Pero Kingdom Hearts Es una saga que se vende bastante bien Es más Es muy raro Que no te encuentres a alguien Que no haya jugado Kingdom Hearts Es más Hasta donde yo vivo Hay gente que juega Kingdom Hearts Y puedes hablar con ellos tranquilamente Y eso es todo un milagro Pero es que No sé Me da muchísima rabia Vale Entiendo que The Wars Is With You No llegara traducido aquí Porque bueno Eh, también está hecho por el equipo de personas Y los juegos de personas No O sea No sé si llegan aquí a España Pero si llegan Son muy difíciles O sea Muy difíciles de conseguir Además de que Ni siquiera llegan traducidos al español Y lo entiendo Además de que No hubo problemas con lo de la traducción Y no les dijeron nada Porque Lo que estoy jugando yo Es una traducción hecha por fans El caso viene Que hace poco Eh Unos chavales hicieron una traducción Del Type Zero Que es un juego de PSP Que bueno Hace poco Square Lo sacó para Play 3 O lo está sacando para Play 3 O Play 4 No estoy muy segura Ya que Square Enix últimamente Lo único que saca Son juegos en plan remakes Y cosas así Vale Está bien hacer remakes Pero el problema viene Eh Bueno Sigamos hablando primero Con lo de las traducciones Eh El chaval hizo la traducción Sin ánimo de lucro Simplemente para Bueno Para los que nos cuesta un poquito El inglés Facilitará más el juego Y demás Pues Square Enix O sea Los demandó Y luego uno dirá Bueno vale Eso es normal Yo realmente no lo veo Nada normal Porque mirad Nintendo Nintendo No hice nada Con los fan games Que hace la gente Es más El Modern 4 Creo que lo van a poner En la tienda de Wii U Y todo Y Claro No lo están haciendo Con ánimo En plan O sea En plan Es decir No están pidiendo Nada Los creadores Ni siquiera Vamos a mirar Si ya está No Aún no Tenemos que echar Otro combate más Y Creo que ya tendremos Bastante Lo están haciendo En plan Bueno pues Vamos a hacerlo Porque si Por diversión Y Oye mira A Nintendo le gustó la idea Y no les dijo nada Y lo mismo Con los hacks De Pokémon Pero en cambio Square Me acuerdo que hace tiempo Estaban haciendo Unos fans Un remake O sea Porque ellos No querían Hacerlo del juego Y ellos decidieron Hacerlo Por su cuenta Sobre Ay no sé si era Chrono Trigger O que juego era Que unos fans Quisieron hacer un remake Y También los demandaron O no sé que rollo O sea No los dejaron publicarlo Y yo me pregunto Que daño están haciendo Si lo publican Es decir Si Vosotros no podéis Contentar los fans Otros fans Van a contentar Vuestros fans Es decir No sé Es algo que no me gusta De Square Y su conducta Y Joder ¿Por qué me salen Todas las marcas Menos la que yo quiero? Encima es que no tengo ropa De D más B Espera ¿Tendrá algún pin más? Es que me parece Que no tengo más pins Para poner No No tengo más Y Que rollo Vaya por Dios Pues nada Vamos a seguir luchando Que digo yo Que de un momento a otro Saldrá D más B A ver Vamos a echar otra ronda De combates Mira aquí Esta A ver si tenemos sorte ahora Si no No pasa nada Subimos de nivel Y todos contentos Espera Es que voy a cambiar El sabe No hace falta Así que Bueno Como iba comentando Que he perdido un poco El hilo de la conversación El caso es que Square está metiendo Mucho la pata Y Va a acabar como Al principio O sea Square casi quiebra Hace bastante Y fue Final Fantasy Quien lo salvó Es más Según tengo entendido Por eso el nombre De Final Fantasy Fantasía final Que tiene el nombre De película Bueno Da igual El caso que Ahora mismo Square Las únicas sagas Que bueno Si Los fans dirán Bueno También X saga Tal Pero De momento Las únicas sagas Que Les están manteniendo Son Final Fantasy Y ¿Cuál es la otra? Kingdom Hearts Porque creo que Son las sagas Que más gustan Yo bueno Claro Yo aún no fui De Dragon Quest Y alguna saga Más de ellos Que me interesaría Muchísimo jugar Pero Digamos que Final Fantasy Kingdom Hearts Son las sagas Mimadas De Square Enix Y algo que me toca Mucho las narices Es que La gente Anda como loca Pidiendo un remake De Final Fantasy 7 Vale Entiendo que no quieren Hacerle un remake Y tal Pero eso si hicieron Uno del Final Fantasy 10 No entiendo por qué Si del Final Fantasy 10 Yo creo que no hacía Ni falta Es decir Final Fantasy 10 No sé Incluso Para la época Que fue sacada Tenía muy buenos gráficos Es decir Es un juego del 2001 Fue el primer Final Fantasy Que salió para Para Play 2 Creo Es que no estoy muy segura Y tenía unos gráficos Alucinantes Con las cinematográficas Que tú flipabas Pero no Claro Había que hacerle Un remake No sé Yo lo veo innecesario Sobre todo El 10-2 El 10-2 Si que lo veo innecesario Eh Hostia Como mola lo que hace ahora Joshua Es que no me está dando ni cuenta Da igual Es en plan Mira Es que encima lo hace Con un estilo Y tal Bueno en fin Vamos a mirar Eh Ay mira Subió de nivel el pin Vamos a mirar lo que tenemos Quiero llorar Y mucho A ver Esto Que raro Si puse bien los pins Y no me sale de más B Ah Vamos a volver a mirar Igual estoy por quitar A la ropa Para ver si así lo consigo Vale Estuve mirando Y de más B Está en el segundo puesto Digo yo que si seguimos luchando Eh Lo subiremos al primer puesto Venga Vamos a ello Teníamos que lograrlo Por lo menos que avancemos algo en el juego Es que es gracioso Porque esto lo grabé antes Y me salió bien a la primera Y no sé por qué hora No me quiere salir Pero bueno Da igual Olvidémoslo Bueno Sigamos hablando de eso A ver Perdí otra vez el hilo de la conversación Esto me pasa por estar a tantos casos a la vez Pero bueno El caso es que Squares se centra como en las agas que más gustaron O sea Más bien en los juegos que más gustaron en hacer remakes Pero con Final Fantasy 7 No entiendo La gente pide un Final Fantasy 7 O sea Un remake Yo no quiero que haga un remake del juego Porque yo lo veo bien tal Y como está así Y los gráficos son muy pol O sea Es que la magia del juego está en que el juego se ve así Es lo que yo creo Pero bueno El caso es que Squares Encima que le piden el remake Tiene la cara de decir Oh sí Vamos a poner el Final Fantasy 7 para la Play 4 Sí Vamos a ponerlo Pero para el story creo Que fue O no sé qué rollo Es decir Para qué no tienes que vayáis a poner un juego Que encima lo podemos jugar tranquilamente Desde un emulador O no sé Creo que se puede comprar hasta en Steam Es que no sé No uso mucho Steam Y es que tengo Steam Aunque no lo use El caso es que Hace poco Se me desinstaló por unas cosas Pero bueno El caso Que Squares Va a meter la pata Y como no os ha dado algo decente El Kingdom Hearts 3 Ni de Ni del Final Fantasy 4 Pues Lo veo bastante chungo Y sí Igual suena muy tal En plan Igual no tengo la razón Y tal Pero yo creo que Squares O cambia la actitud que tiene Hacia los fans Porque Últimamente Se están portando bastante mal O No sé Es que encima Una cosa que me tocó mucho Las narizas Es que No dijeron nada Ni del Final Fantasy 15 Ni del Kingdom Hearts 3 Es decir Solamente lo dijeron en Japón Y luego se quejan De que sus juegos No vendan bien en España Y en los demás países No te los fastidia Pero bueno También no hay que quejarse mucho Por los juegos En plan Cosas así Por ejemplo Hace poco vi que Mucha gente se quejaba De No sé por qué Neku No me está haciendo los ataques Pero bueno Da igual También es que no sé Usar los nuevos pins Que me puse Da igual No importa Bueno Hace poco Estuve mirando Sobre la nueva campeona Que pusieron para el Tekken Lucy no sé qué O Luki no sé qué tal Que es una chica Gato Bastante curiosa O sea Es un personaje curioso Es la típica Sí parece Sacada como de un anime O sea La típica Es que no sé Cómo se llama esta moda Pero creo que Tiene un nombre Bueno A mí me recuerdo Un vocaliz Cuando la vi Por la estética En plan Electrónica Y en plan No sé Va El caso Que mucha gente Se empezó a quejar De que el personaje No pintaba O sea Nada en el juego Que estaba mal Que no sé qué No sé tal Pero es que el juego Ay mierda Que por aquí No podemos ir Ah vale Sí era por aquí Espera No jodas Aún no tenemos Demás repuesto Y por fin lo conseguí ¿Qué hice para conseguirlo? Es que Tengo toda la ropa Que tenían puesta Y dejé solamente Los pins Y ala Misión cumplida Venga Vamos a tirar para allá A ver Ahora me acuerdo Que Nos van a pedir Es que no me acuerdo Muy bien Cómo iba esto Pero Creo que nos van a pedir Hacer una misión De conseguir X objeto Así que bueno Vayamos para allá Es que Por aquí va a haber un reaper Es que lo veo Mira Y así es este Y te va a pedir Es que me acuerdo Que era comida O sea comida Este muro Me tiene hasta las narices Hoy era mi día libre Me comería un león ¿Qué hago? Oh ya sé ¿Qué quieres pasar? Tráeme algo de ramen Quiero saborear el mar ¿Me pillas? Pues bueno Vete a la playa Coges un vaso Con agua O sea Con agua del mar Y te lo tomas Le echas un poquito de arena Para que no sepa tan mal Bueno El caso No, no bebáis agua De la playa Es mala Es que Al tener tanta sal Llega un momento Que te fastidia Los órganos Me parece Dogenzo Dogen Bueno En fin No sé pronunciarlo Ese tío de la tienda de ramen Estaba por aquí Dime Neku ¿Sabes de dónde recibes Su nombre Dogenzaka? Eh No Y te haces llamar japonés Vaya por Dios Hay dos historias Una atribuye El nombre de Odawa Dogen Un bandido Era descendiente De un general Del periodo Kamakura No me digas La otra dice Es que en serio No me digas Cuéntame más Si me interesa mucho La otra dice Que el nombre viene De un templo Dogenzaka Sale mucho En la literatura japonesa ¿Alguna vez Has leído Edogawa Rampo El demonio De las 20 caras? No lo conozco de nada Yo sí Vamos a tomar café Café de vez en cuando A la cafetería De señor H Deberías Deberías Es decir Piensa Estamos paseando A través de las páginas De la historia De la literatura Me siento tan épico Ay Neku ¿Estás atendiendo? Oh sí ¿Seguro? Claro que sí Vale Esta me sorpresa ¿Cómo se llama El bandido El bandido Que dio Adonazaka Su nombre? Oh Wada Sí Oh Wada Es que dudo Oh Wada Venga Muy bien Parece que se te da bien Escuchar Sí Sí Eso lo sé No me acuerdo Que te decía Si no lo acertabas Vale Vayamos a la tienda De ramen Y miramos Qué objetos hay Mira Este pin Este pin No sé qué es Pero Vamos a cogerlo Porque sí Lo podemos desbloquear A ver No está desbloqueado Pero bueno A ver Vamos a leer aquí Estos son Ramen Tokochu Fideo No espera Ramen De Sio Fideos De El sabor Sencillo Y sin No Ramen Miso Fideos Del calo Miso Dereza Alcoverduras No Y Fideos Ay no sé Cuáles Mira me cojo Uno de cada Y si es uno Pues bien Perfecto Ala Pero creo que era El ramen Sio No estoy muy segura Bueno Alguno será Esto es lo típico De Forrest En plan Bueno no sé Lo que es Pero algo de esto Será Vamos a probarlo Con todo Bueno pues Vayamos a ver Ese riper Ambriento No voy a ser Que le dé algo Se desmaye La verdad es que es importante Comer cuando tengas hambre Si no te puede bajar la tensión Y creerme Es una putada Que se te baje la tensión Es Encima es que te sientes cansado Y luego Estás como todo el día Como decaído En plan que Quieres dormir Solamente dormir Como una snorlax Vale Otra vez Luego ¿Te de eso? Oh ya sé Vale Si te traigo comida Oh mira Si le traemos todo Oh lo has traído De donde has sacado Que asco Que otro tío Vaya forma de cortarme el rollo Por eliminado Bueno Al menos nos abrió el murito Así que vamos a seguir para acá Pues creo que lo vamos a dejar ya aquí Porque con lo de los combates Se nos alargó bastante la zona Y Vamos a tener que enfrentarnos A muchos rippers Así que bueno Espero que os haya gustado El capítulo de hoy A pesar que no hemos avanzado mucho Y Hasta la próxima Bye ma